Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Militian ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y ya estamos aquí en Call of Duty Ghost Y bueno, vamos a continuar con el modo historia, ¿no? Que la verdad está, pinta bastante bien Y bueno, justo lo dejamos aquí, así que vamos a continuar Espere, me habla como si fuese, ¿sabes? Un superior o algo así, somos hermanos, coño Bueno, está en nuestra casa, ¿no? Porque estaba la... Bienvenido a casa Sí, mira Esta es la estatua que estaba ahí a la entrada Sí, sí Lo que pasa es que había un muro, tío Esto está... es un poco falso, ¿no? Pero bueno Aquí, de piscineo Hostia, ¿y que ahora no puedo salir? Ah, vale Bueno, vamos a ir entrando ¿Por qué no entramos por la puerta? Pues no Vamos a entrar por la cocina Vale, despejado todo ¿Por qué me habla de usted? Ah, es una escopeta y se la queda Vale, no entiendo... No entiendo por qué me ha llamado usted Madre, chaval Vaya cráter aquí Bueno, bandera de Estados Unidos y bandera de algo que no sé qué es De la bandera de California, debe ser Por eso de que estamos en Los Ángeles Hostia, ¿eh? Impresionante El socavón aquí, este O como lo quieras llamar Joder La verdad es que es... Es bastante curioso Ah, vale Que se cae la iglesia Un poco falsa, ¿no? La destrucción Eso hay que parecer un muelle Pero bueno Por lo menos van mejorando, ¿no? Por lo menos hay algo ya A ver si en futuros juegos hay tanta destrucción como en Battlefield, por ejemplo Vale, parece que el perro ha olido algo ¿Cómo se sincroniza con Riley? A ver ¿Sincronizar? Ah, vale Le pulsamos ahí Le sacamos la pantallita El con... Vale El segundo está por ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Vale, le va a matar el otro Vale Vale, punto de control alcanzado Se puede sprintar con el perro y todo Lo que pasa es que cuando sprintas Madre mía Vale, hay un pavo Otro por ahí Un momento Franco tirador en el balcón Es mío ¿Se lo va a cargar? Vale, sí Vale, primero el guardia Ah, vale Que si sprintamos hacia el otro También le atacamos Vale, vale Guay Ah, pues está bien lo del perrillo Vale Cortamos la comunicación Ya estamos por aquí cerca Muy bien Vale Aquí gente Vamos a hacer una incursión Ah, vale No, entra el perro y le saca Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Si esto vimos un gameplay Acerca de esto ¿Alguno quiere más? Coño, que hay uno No creo yo que un perro saque a cuatro hombres así Hechos y derechos Unos soldados de golpe así No sé Muy extraño Vale, bien Atacar con el perro L2 Ah, vale Hostia, que guapo Controlaramos al perro sin meternos en la camarita Pulsamos el botón Y el perro va ahí al ataque Mira, pues está muy bien, eh Así que sí Así el perro pues come un poquito, ¿no? Joder, también tiene que comer Bueno, creo que le he pegado un tiro a mi hermano en la cabeza Vale, están excavando en unas ruinas Ah, vale Que aquí es donde ha caído el satélite Odin ¿Lo veis? Ah, bastante curioso, la verdad No hay blanco Vale, al perro le estoy volviendo loco dando a que ataque a todo el mundo A las 12 en punto Bueno, parece que el perro es inmortal, la verdad Que si le disparan no pasa nada Así que es que ni me voy a molestar en gastar balas, yo creo Rayleigh, Rayleigh, ataca Rayleigh, coño ¿Cómo que no está listo? Ni que tuviese que preparar mucho para Tirarse al cuello de un hombre Bueno, yo le he dado a que ataque, pero no sé quién le he dado ¿Qué tenemos por aquí? Sé que en todos los Call of Duty siempre hay Mira Hay un tipo de coleccionable, ¿no? Que aquí son estos, los archivos de Rorke Siempre hay algo, ¿no? Que nadie lo sabe, yo creo, nunca Pero bueno Nadie se espera que haya ese tipo de cosas en estos juegos Dígue si campeón, atácame con una escopeta desde Cuenca Venga, Rayleigh, cómetele ¿Cómo que no está listo, tío? Este perro me está decepcionando, ¿eh? Espera, compañero, que tengo que entrar aquí al baño portátil Vale, no queda ningún rezagado Coño, ¿por qué nos caemos? Mira que fallo En vez de parar de resbalarse En vez de agarrarse a la piedra No, se sigue deslizando, aunque no tenga sentido Un poco extraño, pero bueno A ver, Rayleigh ¿Ves alguno? Honey, Badger, mira a Koch Sí, sí, yo te dejo pasar, campeón ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga, hasta luego Sí, claramente están yendo al satélite Odin Supongo que para sacar la tecnología, ¿no? Y poder usarla contra la gente Y crear un Odin 2.0 quizás Hostia, esto es un... ¿Qué hace aquí un barco? Y estos de aquí si quiero me los cargo también Bueno, me gustan estas misiones de así como infiltración un poco, ¿no? Tipo Call of Duty Ya... Bueno, en todos los Call of Duty hay una, de hecho Y siempre hay una en la que vas con el francotirador El perro se tumba Mira, está muy curioso, ¿eh? Madre, ¿eh? Que despliegue de medios Ah, hay que sincronizar con el perrillo Ponemos la cámara No, ¿qué hace? ¿qué hace? Ah, vale, que este primer movimiento lo hace solo Debe ser Debe ser que si vamos con el perro a través de las hierbas No nos ven, ¿no? Y podemos investigar un poco el terreno Hacer un poco de reconocimiento No sé si puedo cruzar por aquí Porque de verdad las hierbas me cubren o... O si me van a matar Vale, aquí vemos a un hombre Bajas sigilosas Aunque estemos con el perro Bueno, esto de sigiloso ha tenido poco Pero bueno, se le tira el cuello Y adiós, soldado Ahí vemos otro No sé cómo los marca Vale, va a matar a este Pero he visto que esto se está moviendo A ver si me van a ver y la voy a liar Aunque creo que ya puedo No sé si es R1, L2 Lo que tengo que pulsar Vale, no, no me ven Me lo como Bueno, parece que tenemos poca batería No me había fijado Pero bueno, está bien hecho, ¿no? Ahí que tenemos Como la batería Vale, realmente yo creo que con todos los botones atacas Vale, nos metemos por aquí Para que estos no nos vean Ya nos estamos acercando al punto Bueno, voy a pasar de ese hombre Que parece que nos ha visto un poco Pero bueno Para hacer zoom R3 Vale, pues parece Parece que ya tenemos un objetivo La máscara Parece un ghost Ajax se llama Y este es el malo Rork No Le va a matar Le va a matar No pensaría que sería tan fácil ¿No? Oh, no Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar Llévenlo todo a la base, Charlie Incluido a él La operación Homecoming marchará según lo previsto Base, Charlie Operación Homecoming Miquín, ¿cuál es su posición? Más les vale venir rápido O se quedarán ahí tirados Recibido, vamos para allá Marco punto de encuentro Saque a Riley de ahí Nos reagruparemos en la salida Bueno pues parece que hay que sacar a Riley Es el agente más importante que tenemos O al que más aprecio tengo de momento Y eso que llevamos solo 40 minutos de juego más o menos Vale ahí están ya los aliados Nunca entenderé estas cosas como Yo que sé No persiguen ahora el terror que ese Que se ve que es malo Porque se ve que controla Pues coño mátale ya Ah vale que estamos aquí tumbados Carritos de la compra por aquí Bueno Bueno ladra Riley Tiene ganas Tiene sed de sangre el perro Ahí hay alguien Un lobo Cuadrado cuadrado Que me come Vale está bien hecho eh Joder tío Que estoy machacando aquí el cuadrado Y no aguanto más A Riley ni le tocas Hijo de puta Que te ha pasado Riley Pobrecito Hostia eh Y estoy sin balas Gracias Merrick Bueno este es otro ghost ¿No? Por lo que vemos Bueno pues parece que estos Madman se lo tienen un poco creído Pobre Riley Que le han hecho pupita Me cago en su puta madre Voy a ir a por ellos Y me los voy a cargar Y me los voy a comer Bueno pues parece que ya Primer contacto con los ghost Supongo que ahora nos enseñarán Sus trucos Y todas esas cosillas ¿No? Para convertirnos en uno de ellos Aunque tengo curiosidad Por saber cual era el ghost De De Modern Warfare 2 ¿No? El original ¿No? Que era ese A lo mejor somos nosotros Y nos convertimos en el O a lo mejor Ni siquiera sale Porque murió Y eso se ha quedado atrás En el pasado Y ya está No lo sé Vale vale hostia Que hay un huevo Pensaba que había solo 4 por ahí Que era lo típico De que cada uno se carga uno Pero no Una mierda A ver Riley Quédate ahí Mucho cuidado Vale vamos a coger Un francotirador Para matar a ese Bastante curioso No entiendo Por qué cojones En En el En el online Te ponen ese efecto Tan chulo ¿No? De que cuando pones la mira Alrededor se ve difuminado ¿No? Pues no Aquí te lo vuelven a poner negro Que es un paso atrás Digo yo Si lo tienes en el modo online ¿Por qué aquí no? No sé No sé Que alguien me lo explique A ver Vamos a hacer aquí unos Quickscopes Y unos trickshots Vale por ahí se ve un Un pavo con escopeta Ah vale que es el Maverick Este Cuchillo Eh pero que me ha matado Tú te crees Pero si le ha cuchillado Venga desde aquí tío Voy yo a mi ritmo ¿Sabes? Sin prisa Que me atacan Bueno no pasa nada A ver quién Quién era ¿Quién quiere? A que me matan otra vez Toma ya Es que he ido a lo loco Porque bueno Ya me han matado una vez Ya me da igual A ver venga Tonto Ron A la cabeza le he dado ¿No? Sí Vale ahora sí Joder ahora ya me puedo Quitar la pistola Que No sé por qué Está sin munición Toma ahí Para ahí Cosas guapas Que pasan Lo típico Que te pierdes Que ni te enteras Hostia vaya tiraco Se ha llevado ese Por aquí se puede entrar En plan por atrás Vale joder No me dejan ni uno Bueno les he flanqueado Voy bien yo creo Por aquí ¿No? Vale venga Poquito a poco Vamos avanzando Tú Muérete Que te mueras Pues nada Tocáis subir a lo alto Vamos a recargar esto Quizá me lo debería quitar ¿No? Por un arma más Efectiva No sé Vamos a mantenerlo Quigan delante Llévenos hacia el estadio Quigan delante Venga Ajax Hay que salvarle Objetivo cumplido Perfecto Ah vale Se acaba esto aquí Supongo que ahora Vendrá la típica Cinemática De que están Torturando a Ajax O algo así Y le salvamos No Quizás Tierra de nadie Surgían de las sombras Y desaparecían en la luz Fuera del muro Su reputación Perduraba en tierra de nadie Como una mortaja de miedo Un arma mucho más eficaz Que el latón o el acero Merrick y Keegan Eran los hombres De los que hablaba mi padre Los ghosts Se habían atrevido A enfrentarse a ellos Iban a Santiago En busca de su hombre Ajax Ghosts Solo nos los habíamos imaginado Ahora estábamos decididos A ser uno de ellos Bueno pues si Parece que vamos a ir aprendiendo Poco a poco de ellos Bueno Guardando Derribado 7 de junio 7 y media Telefranco tirador activado A ver Ajax ¿Dónde estás? Si bueno Pero ¿A dónde amplio? Sabes que puedo ampliar A muchos sitios Supongo que estará En la más lejana Como siempre Pues alguna En la que se pueda ver A través de las ventanas Sin cargar No tenemos munición Es que ves En una de estas No creo que esté Porque sería demasiado fácil Ir a por él No sé Yo diría que estaría En una como esta ¿No? En la que más lejos esté Para ponértelo Lo más difícil ¿No? Como en todos los juegos Se hacen ¿Y ese que está ahí tirado? Ah vale Que ahí también Vale o qué A ver tío Me están rayando Han dicho a las 12 Supongo que es ahí Ahí Joder Vale, vale, vale A ver, ven ¿A quién quiere primero? A vosotros os hago Un colateral Coño, pues tirito Tirito y tirito Y vaya Cuando estén ahí Ya vamos a por él Bueno, bueno Tenemos aquí Un lanzaranadas Coja y lanza granadas Apunte bien Hay que activarlas Para que detonen Llegándolo tiro Aquí vienen Marquen los camiones No sé si hay que tirar Con efecto Ah, estos Vale, los recargamos Vale, hay un montón Que no les he marcado Porque no sabía Que eran esos Pensaba que eran los Del fondo Pero básicamente Pero básicamente Les hemos pegado La bomba Y cuando Se vayan a montar Supongo Les enchufamos Y les explotamos Todos A ver Riley Yo te abro Sube campeón Mira la caricia Ahí y todo Vale, objetivo Rescata A Ajax Madre, madre Que épico Explota todo Vale, vale, vale Realmente no hace falta Ni disparar Yo creo A cualquier tonto Que se vea Peligroso Le disparamos Hostia Joder, chaval Aquí no se andan Con chiquitas Riley salta Para atacar Con el perro Ataca, perro A ver ¿Quién quiere? Por aquí hay más enemigos Ahí ya le vemos Al perro Ahí comiéndose a ese A ver Ajax No te dejaremos Hermano A ver tío Inteligencia artificial Del juego La verdad es que Es una puta mierda ¿No? Como la de todos Estirto en medio A ver venga Vamos rápidamente A ver el perro Porque ataque al que sea Madre mía Si me da igual Con todos los que hay A ver tú Vale, me dan tiros Y no sé ni de dónde ¿Sabes? Parece que hay laja Hasta en la campaña A ver Ajax No aguantará eternamente A ver Ajax Aguante Esto de aquí había gente Y se han muerto Supongo Solos Vale, hay que subir Hacia arriba Que llevo aquí Vale, sigo con esto Ajax debería estar aquí Listos para disparar Esto es uno de los ordenadores Esos no Pues seguimos A ver Ajax ¿Dónde se ha metido? Rayleigh Rastrealo ¿Cómo se activa? Me va a tocar a mí Hacerlo seguro Telefranco tirador Vale, pues ya está Venga, ¿dónde está, cabrón? ¿Ves, cabrón? Si nos hubieses dicho ¿Dónde estás? A lo mejor te dejamos vivo Por si acaso Ala, tirando Vamos, hay que seguir a Rayleigh Madre Que nos matan Telefranco tirador Uy, sin cabeza ¿Alguno más quiere? Ah, vale Que aquí hay más Vale Sencillo A ver Se escucha gente por ahí Así que ahora Nos volverán a atacar Venga, Rayleigh Hombre No me deja tumbarme Así que no les puedo ver Vale Máscaras R2 Para lanzar gas Lacrimógeno Vale A lo mejor no había que disparar Y ya se morían solos O algo Moran cabrones Ahora que Ajax Estuviese aquí dentro Y le hemos matado sin querer Aquí dentro hay algo Un trofeo ¿Por qué tienen trofeos aquí? Ah, claro Joder Que es un estadio de béisbol Es puramente lógico Bueno, continuamos o no? ¿Por aquí se puede salir? Es que no Ah, sí me deja tumbarme Va Pero no te dejan Estaría curioso Que ahí hubiese en plan Un easter egg O algo así Hostia, pensaba que era un enemigo Y le iba a cuchillar, tío Bueno, mando a que Riley se coma a ese Si no, le mato yo antes Bueno, voy a dejar que recupere un poco de vida Y que mientras solo vaya comiendo Bueno, como decía La inteligencia No es la mejor Ese tío que hace ahí En todo el medio Pues no sé Que alguien me lo explique, tío Pero bueno Call of Duty nunca ha destacado por eso La verdad Aunque en un juego En un shooter Siempre es lo más importante, ¿no? El cómo reacciona el enemigo Vale, ya ha recuperado el rastro Supongo que será por ahí, ¿no? No hay muchas más opciones Mira, se parecen a mi micro Por aquí tanta bengala, tío Me pone nervioso Que luego empiezas a ver sombras raras Y te asustan Vale, otra entrada Pues por aquí Si es que Como veis Tampoco es que haya que Pensar mucho Ahora venga Vamos con Kegan Hombre, creo que la La máscara No, no la podríamos quitar Ya Oh, madre mía, ¿eh? Los Ghost aquí ¿Cómo se mueven? Mira, Bison Punto Rojo Pero bueno, vamos a mantener El lanzagranadas, ¿no? Que nos puede venir bien Para un espacio abierto Vale Ahora les tenemos por dos lados Así que nos sincronizamos Gasearlos Vale Irrumpir La verdad es que está bastante bien, ¿eh? ¿Ya están todos? Vale Pues ha estado bien, ¿eh? Me han gustado las animaciones Y todo eso Se la han currado Se la han currado Mira, tenemos aquí otro de estos No voy a encontrar todo Ni de coña, ¿no? Pero bueno Si los hago Pues mejor, ¿no? Supongo Bueno, continuamos Nos quitamos ya las máscaras Aquí está Ajax Ah, era negro Entonces ya no te queremos, Ajax No me deja disparar Ajax, descansa O está muriéndose No, Ajax Joder Bueno, aquí tenían la batería Y todo, ¿no? Para torturarle Un bate de béisbol Quieren matar a los ghosts ¿Quién coño es Rork? Quieren matar a los ghosts Y dejamos Ah, no, vale Se están llevando aquí al cuerpo Ah, el telefusil Venga La verdad es que funciona muy bien Me mola un montón El helicóptero son nuestro medio para salir Nos llevaremos desde el otro extremo del campo ¡Esa es ametralladora! ¡Mía libre! ¡Vamos, vamos! ¡Cóbranos! ¡Ven los fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! Vale, quedan un par de balas ¿Y ya están todos, no? Ah, vale, vale En el que hay muchos más Vale, ya hemos acabado con esto Hay que volver a casa Ah, coño Un puto perro, tío Que se ha tirado por el del helicóptero Corre, Riley Cuidado ¡Hombre! Eh, que me han dejado tirado Ah, sí, al helicóptero Porque sí Ahora, nos están linchando a tiros Pero yo me tomo mi minutito Tranquilamente Para montar Tranquilamente a Al helicóptero Y ese que hace del revés, tío Nosotros ya nos hemos ido Estamos perdiendo la señal y todo Fuera de alcance Bueno, una pena, ¿no? Que este pedazo de arma Se quede ahí tirado Porque, joder, yo que sé Estaba bastante bien Recuperar a sus caídos Bueno, derribado Mi objetivo de este modo de historia Es acabar pronunciando bien Vamos a meternos de lleno en el caos Es que esa STS Joder Bueno, pues parece que nuestro padre Estaba por ahí metido en la batalla Yo ni me he enterado cuando lo han dicho antes Ha dicho algo del padre Pero bueno, yo estaba ahí centrado Aniquilando gente con el Tele... Tele... Telefrancotirador O como se llame Bueno, Homecoming 8 de junio 8 y media de la mañana En Santa Mónica, California Vamos a dejarlo por aquí, la verdad A ver qué nos dicen Bueno, cuidadme a Raíle ahí Hijo de puta Eso ha sido un aviso ¿Cómo que no se permite? Bueno Lo dejamos aquí, la verdad Vamos a guardar y salir Y la verdad Está bastante interesante, la verdad Está muy bien Como siempre, pues es más de lo mismo Pero, joder Para echarte un ratillo Pues está muy bien Ya sabéis Si os ha gustado Por favor, darle me gusta Favoritos Comentad Y todas esas cosillas Ya sabéis Compartidlo también por ahí Por las redes Si queréis Y nada Suscribiros si todavía no lo estáis Para no perderos los siguientes episodios Ni los demás vídeos de otros juegos Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós